Ay, mamita. Me prestan todos atención porque hemos llegado a este 17 de octubre donde se forma la superluna llena en Aries. Es un momento de turbulencia astrológica. Yo sé que hay mucho escéptico de esto, pero eso es un dato. O sea, la luna llena está. Vos podés salir afuera, Guille, la ves y hay una luna llena. Después, si afecta o no afecta a los seres humanos, eso es otra charla, es otro precio. Depende de la sensibilidad de cada ser humano, ¿será? Exacto. A mí me parece que sí, depende de las energías. Pero la energía cambia y eso es innegable. Cambia de unos días antes hasta unos días después. Hay restos de luna llena también. Es una luna llena que viene como a revisarnos, a cerrar ciclos. Siempre las lunas llenas vienen a cerrar ciclos. Así que es un buen momento. Capaz que no te importa, no crees, pero ¿qué podés perder al hacer estos rituales para, o por lo menos, no pelear en el día de hoy? Como les decía, es una superluna. Eso quiere decir que la luna va a estar mucho más cerca de la Tierra que lo que está habitualmente. Mirá, la luna estará a tan solo 357.364 kilómetros. Ah, cerquita. Sí, está ahí nomás. Te tomás un boleto de dos horas y la podés ver a la luna. Pero por lo general está a 384.000. Entonces está muchísimo más cerca. Bueno, además estamos durante la temporada de Libra. Entonces es una conjunción Aries-Libra que es muy fuerte. Le voy a pasar a contar los rituales de luna llena. A ver. Ah, hay distintos rituales. ¿Viste que nosotros usamos a veces muchas piedritas, cristales? Ah, sí. ¿Viste? Bueno, la luna llena es un buen momento para cargarlos. Tengo una pregunta, ¿no? No, porque yo siempre pienso, los cargo. Antes tengo que limpiarlos, lavarlos, descargarlos. Si podés, si con un poquito de agua con sal le metés una lavada. Porque el cristal lo que hace también es como absorber todas las energías con las que vos te vas cruzando. Y no caminamos siempre por lugares de gente con energía buena. Bien. Y hay gente que tiene energía pesada. ¿Y dónde se cargan? ¿Se tienen que cargar en algún balconcito, en la azotea? ¿A un lado que tenga contacto con la luna en serio? Lo ideal es cargarlos a la luz de la luna. Para que absorba todo ese potencial y esa energía. Pero cuando decís cristales, ¿son piedras? Piedras. Piedras que tengas, amatistas. Cualquiera. Claro. Es como se llama la negra, esa que es la que... Turmalina. Turmalina. El pedregullo también. Yo lo tengo nunca en el pie. ¿Qué tenés? Nunca en la... Para jugar la pasada. Sí, hay que limpiarlas un poquito. ¿Por qué? ¿Por eso? Porque la piedra absorbe energía. ¿Querés? ¿O reventar más? Bueno, la vamos a poner a que absorba luna. Sí. Si querés amor, el cuarzo rosa, por ejemplo. El cuarzo rosa es una piedra para... Sí. Sí. Mirá, si tenés un jade verde, atrae la buena suerte. ¿Puedes poner una de cada? El cuarzo también, ¿no? Sí. Piedras protectoras. Es un buen... Se puede sacar por la ventana igual. Claro. O sea, ojo que no te los robes. Sí, también. Y te despertás mañana y no tenés ningún tipo de piedra. Quedó tan cargado que... Quedó tan cargado que ya se fue. Bueno, buen momento. Luna llena, buen momento para cargar todos los cristales y las piedras que tenga. Bien. Buen momento, Luna llena, para escribir tus afirmaciones en positivo. ¿De verdad parece una pavada? Funciona. Vos escribís... No sé si es como que cuando lo sacás de tu mente y lo visualizás, eso te da más valor para hacerlo o qué, pero escribir las afirmaciones en positivo y como si ya estuvieran sucediendo, funciona, señora. Señor, usted créame que eso funciona. A mí es como que le está proyectar al universo, lo proyectás, como que llevas todo el pensamiento hacia ese lugar. Sí. Lo manifestás, claro. Y eso hace que... Bien, Gish. Y eso hace que, por lo menos, si no crees como en las energías, por lo menos lo veas, lo visualices y tengas más ganas de lograrlo. Bien. Así que eso, tómate un ratito, solo necesitas una hoja y una lapicera. Y escribís tus afirmaciones... Hay que hacer algo con ese papel. En positivo, no, guardamos. No, te lo guardás. ¿Lo guardamos dónde? Sí, ¿la heladera? No, guardalo en lugar... En la heladera. No, en la heladera no. No, que queda congelado el proyecto, la idea. No, no, lo ponés en pausa. Hasta la luna llena. Además, hay gente que... Eso es para otros rituales, que se congela. Se mete personas. ¿Para qué sirve congelar a alguien en la heladera? Eso, para que su energía no te llegue. Ah, pongo el nombre de alguien. Sí, yo lo haría. Mira, yo pondría el nombre completo, no pondría apodo. Pondría el nombre completo y lo metería al freezer. Porque no le haces nada a él o a ella. No le haces nada. Te protegés vos. Te protegés tú de su energía. Claro. Sí, sí. Sí, yo. Sí, ahí va. Mirá, hay gente que abrís freezer y decís, ¿qué es esto? ¿Un sorteo? Es el amigo invisible ahora con el freezer. ¿Estás jugando al amigo invisible en el freezer? Sí, sí. Hay, bueno, gente que hay que poner. Afirmaciones en positivo, entonces. Todo lo que vos querés que suceda en tu vida. Meditar, si meditas normalmente, meditar en la luna llena es mucho mejor todavía. Viste que la meditación siempre, obviamente, trae cosas positivas y ayuda un montón. Cuando hay luna llena, meditar es mejor. Si puede ser a la luz de la luna, buenísimo. Buenísimo. Vos tenés terracita, ahí podés ir y sentarte y meditar va a hacer que encontremos el equilibrio. Te podés vestir con algo de color azul hoy a la noche. ¿No? Color azul, color cielo. Los colores ayudan también. ¿Alguna prenda azul para traer mayor número de cosas positivas a tu vida? Bien. La bombacha igual. No importa si no tenés nada. No tiene que verse. ¿Igual? Medias. Sí, no, se puede ver, se puede ver. Pero si no tenés ninguna prenda, podés ponerte. Me meten la sábana azul, no sé. También. Bueno, limpiar tu hogar de las malas energías. Yo dos por tres agarro y si cruzas por mi casa ahí en el reducto me vas a ver a puro palo santo. Ah, palo santo. Sí, sí, sí. Te prendo el palito santo. Por todos lados. Por todos lados. ¿De dónde sale el palo? O sea, ¿de dónde compra uno palo santo? ¿O lo hay que hacerlo? Sí, en cualquier santería. Ah, una santería. Sí, en cualquier santería. ¿De dónde proviene? Tenés palo santo, hay después como unos carboncitos, el romero también. Limpia las energías. Y siempre yo lo hago por lo menos con música que me guste y con la mente positiva. Decir, bueno, a ver, vamos a sacar todas las cosas feas, las cosas malas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y termino dejando los botijos en la vereda. No, mentira. Vamos, vamos, vamos. Sacamos todo. Sacamos todo. Mamita está limpiando las energías. A ver, vaya, vaya. Cosas que me intercedan en la energía. Bueno, a ver, estos dos. No, 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 no. No, 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 no. Es un chiste. Ay, sí, tenés que aclarar siempre. Bueno, limpiar de malas energías siempre es bueno. Y hoy que hay luna llena, hoy de noche abrí la ventana. Para luz, porque yo no tengo ni idea, nunca lo hice. Para limpiar mi casa, ¿tengo que empezar por algún lugar en especial? No, en realidad tenés que ir pasando por todos los ambientes. ¿Y es verdad que hay que ir como a los rincones de la casa? Bueno, hay gente que cree que sí, que van por los rincones. Esa es la puerta. Sí, yo voy a hacer la puerta de salida. O sea, terminás en la puerta de salida. Terminás en la puerta de salida. Como que tirás la energía mala que lleva afuera. Me va a recordar como en fin de año vieron ese ritual de limpiar. Sí. Ya el baldear, como baldear hacia afuera. La escoba, comprar una escoba nueva para limpiar. La escoba nueva va re bien. Sí, va re bien. Bueno, también se puede hacer agua de luna llena. ¿Está bien? ¿Y cómo hacemos agua? Les paso la receta. Uno, en un frasco que tenga tapa, lo llenás de agua y lo sacás para afuera que le den la luz de la luna. Eso lo cargas durante toda la noche y al otro día te haces como un lavadito de manos, capaz, una de la cara. Así te bañas de luna llena. ¿Qué hiciste? Me bañé con agua de luna llena. Baño energético. Si tenés bañera. Ya lo veo que te sigue vendiendo agua de luna. Un frasco de agua de luna llena. ¿Tenés bañera vos? ¿Qué vende? Se vende agua de luna. ¿Cata, tenés bañera, Tina? No, no. Ah, ¿Tuca? Tampoco, Lu. Nadie tiene... Bueno, pero si alguien tiene bañera en la casa, si tienes un poco de lavanda... Ah, lavanda tengo. Bueno, mejor hacerte como un baño energético. Pero esa es la ducha. Debe arrancar temprano antes de que... Ay, pero la ducha. No me va a dar el día hoy. ¿A qué hora es la luna llena? Toda la noche. A toda la noche. Ritual para traer dinero. Esto le va a interesar a todos. A ver. Bueno, cuando la luna alcance su máximo, así cuando la veas que está en su máximo esplendor, agarrás un billete de la cantidad que quieras, lo pones abajo de un recipiente de cristal transparente, lo llenas de agua y pones una cucharada de sal. ¿Eh? Todo eso. Todo eso. Y lo removés lentamente mientras que le pedís a la luna que te multiplique el dinero. Multiplicame el dinero, luna llena, multiplicame el dinero. Ojo, concéntrense. No pidan bien porque si no te va a multiplicar. Bueno, después de varios minutos tenés que mojar tus manos en el recipiente y dejarlas que se sequen al aire libre mientras observás la luna. Por último, guardás el billete en tu monedero y lo conservás. Ese no lo gastás. ¿Viste como cuando guardás un dólar? Bueno, ese lo guardás y va a estar bendecido por la energía de la luna llena. El laurel. El laurel. Hay que quemar laurel hoy de noche. Sirve para cocinar, obviamente, y para traer la abundancia a tu vida. Podés poner varias hojas de laurel abajo de tu cama. Eso no molesta. Hoy ponés varias hojas de laurel abajo. Además sirve para las polillas. Bueno, mirá. Podés poner una hoja de laurel adentro de tu zapato o llevar contigo una hojita de laurel en el monedero y parece que no va a faltar. Imagínate, iba en el 427 con la laurel en la carta. No, no, el olor va a quedar en nuestra casa. Palo santo, laurel. Bueno, y para el amor. ¿Tenés laurel? ¡Ay, queremos! ¡Una ramita, cinco pesos! Con una hojita la ponemos en el zapato, ya está. ¿Diez pesos la hoja? ¿A la hoja? Yo estaba vendiendo la rama. ¡Estás aumentando! ¡Ay, vieron que la laurel funciona! Ya están atrayendo de increíbles humedas. ¿Vieron? Vieron que todos mis consejos funcionan. Bueno, y para atraer el amor y la pasión y demás, hoy de noche podés prender una velita rosa o una velita roja. Para atraer la pasión, por ejemplo, si estás en pareja y querés recuperar la pasión, ves que está como todo medio chaucha, prendés la velita roja. Así que lo que querés es atraer amor porque estás sola, solo una velita rosa. ¡O prende las dos! ¡O prende el amor y pasión! ¡O prende las dos! Y de esa manera, no trabajo por trabajo, no vamos a pedir porque ya estamos cansados. ¡Tremendo! Hola, ¿podés pasar esto en un PDF? Yo tengo todo esto, se los voy a pasar por mail y la dirección de la santería, todo, cómo bajarse el Tinder. No, mentira. Chicos, lo que sí quiero decirles es que, por más que sean escépticos, la luna llena está ahí. Está ahí. ¿Qué hacemos con eso? Depende de nosotros. Exacto. Yo te pido la luna, tan solo quiero... Y si puede... ¡Pero reventar! Y si puede, le muestran la cola a la luna también. También. Ya que pueden... ¡Ay, favorita, la favorita de Juzga! ¡Con el laurel! ¡Con el laurel! ¡Con la piedrita, laurel, el palo santo! Es una imagen de verte, digo que... Si no ves lo vecino, imagínate miedo. Bueno, momento de presentar nuestro...